Ante el juzgado cuarto penal de Valledupar con funciones de control de garantías, fue presentado una audiencia virtual, Wilfran de Jesús Martínez, de 30 años, señalado de asesinar en medio de un atraco al enfermero Jonathan Viloria, de 28 años, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 20 de septiembre. La Fiscalía Novena Seccional le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de arma y hurto, tras ser capturado como el presunto autor del crimen de Viloria cuando departía con su novia en una casa de la Manzana 9 del mencionado sector. De acuerdo con la investigación, Martínez, en compañía de otro sujeto, llegaron hasta la vivienda donde la pareja celebraba el Día del Amor y la Amistad, tratando de cometer un hurto, a lo que se habría opuesto al enfermero Viloria recibiendo un impacto de bala que le ocasionó la muerte. Los dos delincuentes se movilizaban en una motocicleta en la que emprendieron la huida tras cometer el hecho, iniciándose una investigación con labores de vecindario, entrevistas, testimonios, entre otras, permitiendo a agentes judiciales recaudar elementos materiales probatorios para solicitar la orden de captura contra Wilfran Martínez, quien fue enviado a prisión. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.